Ven a bailar y siente este ritmo, ven a gozar Esta noche va a empezar y la quiero disfrutar Todo el mundo a celebrar, al remontez de compás Quiero la noche en fiestar, divertirme sin parar Y mi cuerpo pide más, porque la fiesta ya va a comenzar Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Ven a bailar y siente este ritmo, ven a gozar Ven a bailar y siente este ritmo, ven a gozar Muévelo, sacúelo, cózalo, disfruta su voz Ven a bailar y siente este ritmo, ven a gozar Música 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 Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Música Música Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Música Ven a bailar y siente este ritmo, ven a gozar Ven a bailar y siente este ritmo, ven a gozar Música 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 Con el ritmo Con el ritmo Yes, yes, yes Come on Con el ritmo